Bueno, vamos a movernos un poco a otro contexto, paciente de 30 años tuvo un trauma por herida por arma de fuego, el proyectil ingresa hacia la fosa craneal posterior, se aloja cercano a estas, al tentorio y quiero que se den cuenta como tiene un hematoma subdural interhemisférico laminar, una hemorragia subaracnoidea, pero en este tipo de pacientes que tienen trauma es muy frecuente que encontramos muchos hallazgos críticos, entonces pues, ¿qué es realmente lo importante? Encontrar todas aquellas condiciones que puedan estar amenazando la vida del paciente, ya vimos intracraniales algunas, pero siempre es importante pensar que hay otras lesiones que pues si no les damos importancia se nos pueden pasar por alto y también eran bien significativas, entonces pues bueno aquí vemos como hay descenso de las amígdalas, ya hablamos de las hernias y estas algunas de las cosas que se pueden pasar por alto por concentrarnos en lo de arriba que es precisamente una fractura de un cuerpo vertebral, hay compromiso del muro posterior, hay compromiso del fórum en vertebral izquierdo, en la fase geográfica vemos como no hay opacificación de esta estructura vascular, lo que está sirviendo una disección o una oclusión y pues definitivamente esto también es algo bastante urgente que hay que manejar. Y con este caso pues doy apertura a otra de las patologías críticas que es la fractura inestable de la columna. Para hacerlo muy fácil y pues por cuestión de tiempo cuando hablamos de fractura inestable de columna sirve mucho entender el concepto de las tres columnas de denis, hay una columna anterior, media y una posterior, particularmente esta columna media cuando se compromete que es el muro posterior del cuerpo vertebral pues va a hacer un desplazamiento hacia el canal requirido y generar una compresión medular que es una urgencia. Estos pacientes es bien importante que desde la abordaje inicial quiero aprovechar para recordarles la importancia del collar cervical con frecuencia pues tenemos tomografías donde identificamos por ejemplo este niño de 20 años que tuvo un accidente de tránsito con un trauma de inflexión de extensión de la columna cervical y hay una fractura por traslación, miren como el cuerpo vertebral de C5 se encuentra desplazado. Esto es muy frecuente que se asocie también a luxo, fracturas de las facetas articulares y se considera una fractura inestable de columna y compromiso de ese muro posterior. Estos son algunos otros ejemplos de fracturas inestables. La fractura de Jefferson, un compromiso de ese anillo de C1, hay un compromiso anterior del anillo y posterior. La fractura de la ontoides, también se genera una inestabilidad de la unión cráneo cervical, y nuevamente una fractura por traslación que puede haber compromiso de las facetas, como por ejemplo esta que es una fractura de la par de C2 que si es bilateral pues también es bastante grave, o una disociación atlanto-occipital en la cual literalmente se separa la columna pues de esa unión cráneo cervical y es algo que hay que manejar prontamente. Gracias. 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 Gracias.